Tú y solo tú tienes dentro de ti mismo el poder para conseguir todo aquello que deseas, que sueñas, que anhelas. El poder no está afuera, el poder para construir esa vida bonita y feliz que sueñas y deseas yace dentro de ti. Libérate cada día del temor, de la duda de que no lo podrás conseguir. Tú puedes, tienes todo para conseguir lo que sueñas, no dudes, ve a partir de hoy por todo lo bello y bueno que mereces, no te conformes con menos.